Bienvenidos a Platiquemos con Libertad, damos inicio a este primer programa de debates, pero también donde podrá ver algunas piezas elaboradas por medios de comunicación independientes que se han unido en alianza con nosotros. Recuerde que cada jueves usted tiene una cita con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar sobre el impacto del coronavirus en Nicaragua, ¿cómo evoluciona la curva en cuanto a esta pandemia? Vamos a ver el siguiente reporte que nos ha preparado Nicaragua Investiga. Nicaragua reportó su primer caso de COVID-19 el 18 de marzo de 2020. El anuncio fue hecho por Rosario Murillo, vocera del gobierno. Este hermano, que es el primer caso diagnosticado con coronavirus en Nicaragua, está en estado bueno, estable, respirando por su cuenta, todavía no ha necesitado y esperamos en Dios que no necesite respirador. Por dos meses, el Ministerio de Salud registró tan solo una docena de casos, despertando incredulidad entre asociaciones médicas porque nuestro país es el único de la región que no cerró sus fronteras ni emitió medidas especiales ante la pandemia, mientras algunos periodistas oficialistas minimizaban el impacto del virus. El coronavirus, el COVID-19, es el ébola de los ricos, de los blancos y de los ricos. Se les salió de control, jamás esperaron que ocurriera esto. Y se están muriendo los ricos. Muchos ricos han muerto. En esa primera etapa, el gobierno ordenó a médicos y personal de salud no usar guantes ni mascarillas para no crear pánico en la población y siguió promoviendo actividades masivas. En Semana Santa, llevó a cabo bailongos, conciertos y concursos en las playas del país. 80 en total. Mientras tanto, Daniel Ortega cumplió 34 días de encierro, hasta que finalmente dio la cara el 15 de abril y dejó claro que no habría cuarentena. En medio de esta pandemia, no se ha dejado de trabajar. Porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. Mientras Ortega volvía a encerrarse en el Carmen, aumentaron los reportes de entierros exprés, cambios de diagnósticos médicos y hospitalización de trabajadores de la salud contagiados por el virus. La decisión de Daniel Ortega de no ordenar una cuarentena marcó el rumbo del país. Un mes más tarde de su reaparición pública, los casos pasaron de 16 a 25 y en la semana siguiente se verían aumentos sin precedentes conocidos. Del 12 al 16 de mayo se reportaron 254 casos nuevos para un total de 279. La semana siguiente, los contagios totales fueron de 759 y en su informe del 2 de junio, el MINSA reconoció 1,118 enfermos y 46 fallecidos. Durante la presente semana, que comprende del 19 al 26 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 480 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. A pesar que el MINSA ha elevado en las últimas semanas el número de casos oficializados, para los especialistas siguen siendo cifras que no corresponden con la realidad del país y que se constata a través de imágenes como estas, largas filas de familiares de pacientes internados en el Hospital Alemán Nicaragüense o la morgue de este mismo centro médico donde los cadáveres se apilan uno tras otro sin encontrar espacio. El Observatorio Ciudadano, que monitorea a través de redes territoriales y médicos independientes el avance de la pandemia, reporta 5.027 casos positivos y 1.114 muertes. Si las medidas preventivas se cumplen sobre todo en el distanciamiento social y en la práctica de higiene rutinaria y permanente, como sería el lavado de manos, la limpieza de superficie, se tose la probabilidad baja. Pero en Nicaragua no hay una cuarentena o un aislamiento o un confinamiento global del país por mandato. La transmisión comunitaria ha iniciado, lo que provocó que 34 asociaciones médicas llamaran a la población y a la empresa privada a una autocuarentena para protegerse a sí mismos ante la falta de medidas gubernamentales. La OPS se sumó al llamado. Implementar las medidas de distanciamiento social es uno de los mecanismos más importantes para salvar vidas y reducir la transmisión. La pandemia se expande sin control y alcanza a altos funcionarios de gobierno. Orlando Castillo, director de Telcor, Orlando Noguera, alcalde de Masaya y Rita Fletes, diputada sandinista, murieron en el lapso de una semana a causa de complicaciones respiratorias agudas atribuidas al coronavirus. El pánico se instaló en la Asamblea Nacional. Diputados que antes se burlaban de los opositores que usaban mascarilla como Wilfredo Navarro también las usan y no cualquier mascarilla, sino las N95, recomendadas para el personal de salud. Navarro porta además un rociador de alcohol con el cual desinfecta todo cuanto encuentra a su paso. Mientras tanto, el gobierno, que al principio estigmatizó el uso de las mascarillas y lo atribuyó a una estrategia de pánico de la oposición, no solo debe conformarse con ver cómo la mayoría de la población desafía este estigma, sino que los mismos funcionarios públicos, incluidos agentes de la Policía Nacional, la han convertido en parte de su uniforme diario. Vamos a conversar sobre este tema desde un punto de vista médico y social. Para eso nos acompaña B.S.C.I. el doctor Miguel Orozco, exdirector del Centro de Investigaciones de Estudios para la Salud y también nos acompaña la investigadora en temas de política social, Carmen Larga Espada. ¿Cuáles serían las consecuencias de no implementar una cuarentena en Nicaragua? Vamos a escuchar primero la intervención del doctor Orozco. Creo que la experiencia mundial en este momento indica que las orientaciones emanadas de la Organización Mundial de la Salud son las que han tenido impacto. En este caso, la cuarentena o el aislamiento físico del que hablaba, es de la que mejor ha asegurado que la incidencia, es decir, el número de casos nuevos de esta enfermedad, se mantenga en un margen que las complicaciones que puedan surgir sean manejables por el sistema de salud. Generar una mayor demanda de la que pueda atender el sistema. Entonces, obviamente, que hay que asumir las medidas, todas las medidas, no solamente la cuarentena, porque hay otras medidas también que tienen que ver con la organización del sistema de servicios de salud, con lo que es la activación de la intersectorialidad, que deben ser retomadas con la urgencia necesaria para poder tener algún tipo de respuesta que asegure efectos, efectos benéficos para la población, efectos que permitan al sistema de salud atender toda la demanda que pueda surgir en cuanto a la epidemia en sí misma. No es solamente la cuarentena, es una serie de medidas que tienen que ver con el sistema de servicios de salud y que tienen naturaleza también social. Ha habido una propuesta de parte de 34 asociaciones médicas para la población nicaragüense que implemente una autocuarentena. Esto debería de acatar a la población durante este lapso de tres a cuatro semanas. Así es, porque si no, nos vamos a ver con una serie de cordillera, de picos, y no solamente un pico, que van a estar generando una tensión sobre el sistema de salud, pero también sobre nuestra misma población. Es de todos conocidos que ante la demanda de medicamentos, de oxígeno, pues, que se ha disparado, ya no, por lo menos había dificultades para responder a esto. ¿Qué tal que si continuamos en un fondo de tiempo de unos tres meses con los mismos picos? Varios epidemiólogos han alertado que o se toman las medidas o nos debemos de preparar para un desastre mayor. Creo que de las asociaciones médicas fue oportuno, también debe ser oportuno las medidas que pueda tomar el gobierno como gestor y rector de la salud para orientar todas las que seguir en este momento para disminuir el impacto de esta epidemia. Ahora, apenas un 20% de la población nicaragüense está en el área formal. ¿Qué implicaría una cuarentena para los trabajadores del área informal? Veamos el siguiente reporte que nos ha preparado Nicaragua Investiga. ¿Cuarentena sí o no? Parece una pregunta fácil de responder, pero para Norma Calero, una joven que forma parte del 80% del empleo informal que mueve la economía del país, ni siquiera hay dilema que enfrentar. Cada mañana sabe que solo tiene una alternativa. Es que si nosotros no trabajamos, no comemos. Entonces nosotros, aunque vengan tempestades, como dice la Biblia, mortandades y todo eso, uno no deja de trabajar para llevar el alimento a su hogar. Estamos con este virus, el COVID-19, que uno tiene que buscar medidas y precauciones. Me da temor de agarrarle a una persona y uno no saber que esa persona está infectada. Y nosotros no saber, y al darle vuelta a esa persona y al medio rozarlo, traer ese virus para acá a la casa y uno sin saberlo también lo va a regar uno. Las cosas serían distintas si el gobierno tomara acciones para permitir que estos trabajadores por cuenta propia tengan la posibilidad de protegerse con una cuarentena. Pero un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, publicado a inicios de abril, reveló que Nicaragua es el único país de Centroamérica que no ha implementado ninguna medida de apoyo económico para los más pobres. Así que las deudas y las necesidades primarias de estas personas le ganan la batalla a cualquier riesgo. Y hay porque tengo que trabajar. Otra vez que si no trabajamos no comemos, no pagamos aranas, tenemos aranas, tenemos que pagar agua, luz. Y aquí en Nicaragua nadie nos está facilitando nada. Tenemos que venir a vender, tenemos que venir a vender. ¿A dónde agarramos? Todos estamos en lo mismo, hemos perdido, ya no tenemos con qué reales trabajar ya. Nicaragua ya arrastraba casi tres años de crisis sociopolítica que había tenido como consecuencia una drástica caída económica. Además, el informe de coyuntura de Funides indica que en 2018, año más intenso del estallido social, el número de afiliados al INSS cayó en 158 mil. Y muchos de esos trabajadores que antes contaban con todas las prestaciones, pasaron a engrosar el ejército de informales del país y surgieron ventas de pollos y otros negocios de sobrevivencia. Rosario Murillo celebró el pasado 16 de abril estos que llamó emprendimientos creativos, a pesar que lo que significa es que cada vez más personas pierden su empleo formal. En total, 3.588 nuevos emprendimientos se han abierto en estos meses que llegan desde el 1 de enero hasta el 15 de abril, tres meses y medio. Y en total 17.940 nuevos empleos, talleres, servicios distintos, clínicas veterinarias, salones de belleza, tiendas, pulperías, reparación de celulares, talleres de refrigeración, talleres para reparación de automóviles, comiderías, comedores, puestos de verduras, pulperías, carnicerías, cafeterías, restaurantes, centros turísticos, hostales, hotelitos, servicios financieros. A pesar que la consigna de la actual administración es ser el gobierno de los pobres, lo cierto es que la realidad indica que no hay tal prioridad. Mientras los nietos de la pareja presidencial se benefician de las concesiones otorgadas a colegios privados para tomar clases en línea, a los estudiantes de escasos recursos de las escuelas públicas se les exige asistir a clases presenciales o pena de expulsiones. Además, la familia presidencial ha dejado de participar en actividades públicas, mientras Rosario Murillo dejó claro que no habrá cuarentena para el resto de ciudadanos porque la economía tiene que seguir en pie. ¿Y quiénes deben mantenerla así? La respuesta fue clara. La voluntad de Dios es que nuestra Nicaragua bendita prospere, avance con el protagonismo de las familias productoras, emprendedoras. La prioridad número uno la producción, el consumo, el comercio. Mientras tanto, Norma sabe que un día sin salir es un día sin comer y tiene razones para pensar que el virus no es su principal preocupación bajo este panorama. Vamos a ver ahora un punto de vista en cuanto al tema social. Para eso se une con nosotros la doctora Carmen Larga Espada para hablarnos sobre qué tan posible es que se llegue a una cuarentena en Nicaragua, un país con tantas desigualdades, falta de accesos básicos y también hacinamiento. Sí, buenos días. Realmente la cuarentena desde el punto de vista médico resulta indispensable. Sin embargo, asumirla plenamente o parcialmente supone un montón de desafíos. En primer lugar, como se debe haber señalado antes y se señaló antes, el trabajo informal para poder dejar de trabajar y percibir el ingreso diario es un gran desafío porque la disyuntiva es salgo a trabajar o dejo de comer, deja de comer mi familia. En este sentido, a nivel económico tenemos una gran barrera que debe ser considerada en conjunto por la sociedad civil y por el Estado en el sentido de que ha habido diferentes ejemplos internacionales en los cuales se ha establecido paquetes de alimentación, por ejemplo, para los sectores más desfavorecidos que son distribuidos por el Estado. Este es el caso de países vecinos como El Salvador, Honduras, Guatemala mismo. esto incluye por ejemplo la merienda escolar que deja de ser entregada en las escuelas y pasa a ser entregada a los padres de familia para que sea consumida al interior del hogar, al mismo tiempo que se entregan guías de estudio para lograr que los niños no se rezaguen completamente en cuanto a la educación. por el otro lado sin embargo tenemos otro tipo de alteraciones que supone la cuarentena y que deben ser atendidas para que éstas sean viables. En primer lugar tiene que haber una mayor alcanzar un mayor nivel de conocimiento. Una encuesta recientemente realizada por UNICEF en el país señalaba que la mayor parte de los jóvenes de 18 a 24 años señalaban que ellos no sabían cómo actuar en caso de suponer que se habían enfermado. Que necesitaban este tipo de información a través de los medios convencionales porque las redes siguen siendo una fuente de información importante pero para un pequeño sector de la población. La televisión sigue siendo la televisión de canal abierto sigue siendo una fuente de información mucho más amplia para la mayor parte de la población y ya no digamos la radio por un lado. Por el otro lado también hay que tener cuidado en la forma en que esto afecta las dinámicas familiares. Se ha visto en los diferentes países del mundo y en nuestros no es una diferencia que la mayor parte del trabajo doméstico recae sobre las mujeres. Al permanecer la familia los niños en la casa también este trabajo doméstico se incrementa. Si esto lo combinamos con el hecho de que hay una ausencia de ingreso o hay una disminución del ingreso entonces el nivel de estrés y de conflicto al interior de la familia como lo decían estos jóvenes encuestados aquí en Nicaragua por UNICEF también se incrementa. Esto supone por lo tanto intervenciones de comunicación importantes en las cuales se promueva una mejor distribución de las tareas del hogar y una mayor protección a los miembros más vulnerables del hogar. Nosotros enfrentamos a principios de los noventas en Nicaragua una crisis muy importante y esta crisis tuvo impacto inclusive en la nutrición de los diferentes miembros de la familia. Entonces son aspectos que afectan no nada más a la sociedad desde el conjunto desde el punto de vista económico sino también al interior del hogar. Y una imagen muy poderosa que ustedes mostraban en sus videos es esta gran cantidad de personas adultas mayores que están todavía ejerciendo una actividad económica. Como sabemos la mayor parte de la población no tiene acceso a una pensión de jubilación y este sector poblacional es el que es más vulnerable a esta enfermedad. Por lo tanto tendría que haber medidas diríamos afirmativas para proteger a estos sectores de la población. Vamos a darle la palabra al doctor Orozco porque el gobierno de Nicaragua a través de un libro blanco ha manifestado que ellos están inspirados en el modelo sueco el cual ha sido admitido que ha generado una gran cantidad de personas fallecidas en ese país más de 4.000. en realidad este fue el mejor modelo que pudo haber adoptado Nicaragua teniendo en cuenta que cuenta con especialistas de la salud de Cuba. En principio creo que lo del libro blanco no fue muy afortunado porque no es momento de defender nada sino que de decidir para resolver. En el caso de Suecia también ya se demostró que no fue la mejor respuesta aún a pesar de tener el sistema de salud que tiene y todo un estado desarrollado en un país. desarrollado lo del modelo este que pretendieron implementar aquí debió ser mejor valorado en cuanto a las posibilidades de atender las necesidades que iba a generar una tal política de dejar abiertas las de dejar abiertos pues todo lo que era el contagio libre pues para esa inmunización de rebaño. Ahora con respecto a lo que podemos y debiéramos de estar yo prefiero hablar de una respuesta sanitaria que de una respuesta la respuesta médica es necesaria y se está haciendo ustedes han visto hasta la influencia y el valor moral de las sociedades médicas llamando a una cuarentena eso responsablemente pensando en un sistema de salud que no va a poder atender toda la demanda de una respuesta sin respuesta si ustedes quieren decirlo así una respuesta sanitaria pasa por los elementos sociales antropológicos porque también aquí hay una diversidad étnica que considerar también Nicaragua es un país de varias etnias es decir hay que considerar en qué país estamos para diseñar una respuesta acorde no es parecernos a nadie más lo único que sabemos y en lo que nos parecemos a todos los países de este planeta es que ya estamos en pandemia ya estamos en pandemia hay que resolver y la respuesta para un problema tan complejo COVID-19 es una respuesta integral la pregunta sobre los pacientes una gente que ya ya se levanta con el Padre Nuestro en la boca para ir a buscar que va a dar de comer a su familia también hay que pensar ahí creo que esa solución que nos daba la doctora Larga Espada son para ponerse a pensar y da te da una idea también y creo que fue el objetivo de este programa de poner diferentes visiones la visión social la visión de políticas de salud políticas de Estado visión médica sanitaria que integra que considerar para que efectivamente responda a este momento doctora usted hablaba precisamente sobre el tema de los resultados de una encuesta donde los jóvenes expresaban que en sus comunidades no están preparados o consideran que no tienen las medidas adecuadas en cuanto a la protección de los casos de coronavirus pero también otra de las preocupaciones de los jóvenes es que hablaban de que se había aumentado la violencia en los hogares este tipo de cuarentena cuando se implementa vienen a reforzar esa cultura patriarcal claro o sea cualquier medida que se tome se va a tomar dentro de los parámetros que hay en la sociedad la nuestra es una sociedad en la que ha habido niveles muy importantes de violencia pero aún en las sociedades en las que hay una distribución menos desigual del trabajo doméstico donde hay mayores cuotas de poder para las mujeres inclusive al interior del hogar el estrés al interior de los hogares que causa una cuarentena estamos conviviendo 24 horas al día día tras día todos los miembros de la familia que no hay salidas al mercado que no hay salidas al colegio va generando un estrés entre los miembros de la familia que necesariamente se manifiesta de las formas en que tradicionalmente hemos vivido y esto es una violencia típicamente patriarcal una violencia que está dirigida a los miembros más vulnerables de la familia es una violencia en la cual los niños las personas mayores y enfermas son por definición casi las más vulnerables dentro del hogar y que se va incrementando esta violencia hay innumerables documentos ya a estas alturas en las cuales se ve que la violencia además se manifiesta hacia afuera del hogar porque padre de familia o madre de familia no puedo darle de comer a mis hijos voy a recurrir a lo que sea necesario para poder dejar de comer difícilmente me voy a quedar de brazos cruzados a menos que ya no tenga la energía para ir y buscar cómo alimentar a los niños prácticamente se nos ha acabado el tiempo y me gustaría escuchar sus comentarios de cierre en el caso suyo doctor Orozco usted considera de que deben de unir esfuerzos tanto los médicos independientes como el ministerio de salud tal como estos primeros se han puesto a disposición de las autoridades para resolver la situación del impacto del coronavirus en Nicaragua ya el llamado fue realizado y el ministerio respondió casi que con el despido del doctor Juan había una oferta de parte del comité científico multidisciplinario del cual es miembro del doctor Juan esa fue la respuesta entonces nosotros independientemente que sigamos con la oferta hacia las autoridades del ministerio del ministerio de salud y a todo el sistema nacional de prevención de desastres porque esto ya tiene la magnitud del desastre continuar con los esfuerzos desde la sociedad civil para poder disminuir el impacto que esto va a tener un impacto no solamente sanitario sino que también económico social incluso es abonar también a encontrar salidas de país salidas de nación a un problema que también es de nación doctora es un comentario de cierre con respecto a estas recomendaciones médicas hechas a la población para que se mantenga en una autocuarentena de entre 3 a 4 semanas yo concuerdo con el doctor Oronco en el sentido de que la autocuarentena o la cuarentena es absolutamente indispensable para romper este ciclo de contagio y evitar un desastre total y de la misma manera en que la sociedad médica las sociedades médicas han demostrado que el trabajo conjunto puede mitigar de manera significativa el sufrimiento y los problemas de la sociedad de la misma manera creo que es muy importante que pasemos a que organizaciones de la sociedad civil organizaciones de carácter religioso puedan asumir también parte de los de las funciones que en el estado deben estar ha sido asumida por los mecanismos de protección social tales como la alimentación los paquetes alimenticios las campañas educativas todos estos elementos que no van a solucionar totalmente el problema pero ciertamente van a ofrecer un alivio y una mitigación pero si la cuarentena realmente resulta indispensable para romper el ciclo de infección hemos abordado esta tarde el impacto de la pandemia del coronavirus en Nicaragua y le hemos puesto una explicación tanto médica como social gracias a ambos al doctor Orozco y a la doctora Larga Espada por habernos acompañado recuerde que todos los jueves usted tiene una cita con nosotros de esta manera también agradecemos a todos los medios de comunicación independientes que se han unido en alianza con nosotros de esta manera de esta manera y a todos los medios